RRR, tengo la zona cubierta, necesito refuerzos, aquí como que hay una algarabía RRA, ahí lo vi Ahí va otro, necesito refuerzos Ay, mi capitán, aquí la tenemos Lléguense, vamos por nuestras vacaciones capitán Ahí hay algo, ahí hay algo, se lo juro, lléguense en refuerzo, refuerzo Dígame señor oficial Jovencito, ¿será que le puedes hacer una inspección ahora mismo? Claro, hágale Señor oficial, ¿pero qué busca usted? A mí me dijeron que en esta fiesta están consumiendo licor adulterado ¿Licor adulterado? Sí señor Mire cómo están ellos divirtiéndose, mire, mire, mire ¡Eh, la botella! ¡Sí, sí, 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 sí ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Anda, anda, anda! ¡A la derecha, a la derecha! Ahí, ahí, ahí está, ahí está ¡Cóbala, cola! ¡A la derecha, a la derecha! Están disfrutando, están disfrutando ¡Salud! ¡Eh, la botella! ¡Eh, eh, eh! Hermano, ¿qué es? ¡Apa! ¿Qué tal favor que me hiciste, oíste, mi rey? Me salvaste la vida, gracias, hermano, oíste ¡Buenas, hermano! ¡Buenas! ¡Bien, maqueta, todo bien! En los zapatos que me hiciste, hermano, oíste ¡Me mostran la historia, oíste! ¡Sí, hijo! Segurad que me pediste, papá Ahí está, disfrútalo, oíste ¡Ay, qué clase, hermano! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Bien, mi bella! Conjuntico ahí, de que te gusta ¡Chist! ¡Disfrútalo! ¡Oye, hermano! ¿Qué? Aquí no me han traído nada, ni un conjunto ¡Nada! ¡Nada te han traído nada! ¡Nos zapatos! ¡Nada, güey! ¿Cómo te han traído nada? ¡No te han traído nada! ¡Ay, el bariza que no paga y me trajo esa plata! ¡No, no! ¿No te han traído nada? ¡Nada, nada, nada! ¡Un momento! ¡Aló! Vamos para esa Yo tengo plata Yo tengo plata Aló, bebé ¿Siempre vas a venir? ¿Sí? No, pero bueno, te comento algo, mi amor Sí, yo también te amo, mi vida Eso, mi amor, bebé Este, yo voy a estar aquí, acostado Si alguna cuestión, tú tienes llave, tú entras ¿Sí? Toma las tres, sí Sí, sí, coma las tres Bueno, ya Bueno, de que salga la universidad y vienes para acá Dale, mi amor, te amo Oíste Oye, hermano Este, ven acá Yo voy un momentico aquí a la tienda ¿Verdad? Si viene mi novia, le dice que me espere ahí en el cuarto Vale, mi amor ¿En el cuarto? Ya Pásale, mi amor, pasa Mi amor, me encanta Qué rico, mi reina Sí, arriba, arriba, arriba Me encanta, me encanta A mí también me vuelve loco, me enloquece No sabes lo que te voy a hacer Te voy a levantar Te voy a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Buenas 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 a la orden, buenos días ¿Cómo te va, mi hermano? ¿Esto eres quien busca trabajo? Claro, claro que sí Adelante Adelante No, mi hermano, estoy contándome, mira Este es mi carro Ya sabes, que bien Bonito Espectacular Espectacular Venga Hermanito, mira Esta es la antesala también Bueno, oye, te ponemos acá Esta es la sala, compadrito Aquí te puede relacionar también Te tiene televisión Pero también No, 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 ya Espectacular Mi querido aposento Donde yo me relajo Con televisión Todas esas cosas Y bueno Es algo especial Veinte, si me mostramos Cocina Donde yo preparo Mi experimento de plato Pero también sé cocinar Y esta es mi amiga De guerrera Eso sí, ya sabes Que la ves Cocina Mira Delicioso Y la neverita Aquí te puede poner cualquier mañita Y lo que tú quieras Y de todo Y esta es la zona Donde la hago los asados Mira Acá Cuidado con la cara Aquí hay que tener mucho cuidado Hay muchas cosas Anipi Esta es la piscina Hermano Hermosa, ¿cierto? Brutal Espectacular ¿Te gusta? ¿A quién no le va a gustar? Puede ser tuyo Todo esto puede ser Bueno, bueno, bueno No, no, no A mí me respeta A mí no me gusta eso Yo vine a buscar trabajo Nada más En serio Tú eres que te tienes que portar serio Porque si tú te portas bien conmigo Yo Mágicamente te lo regalo Estoy dando trabajo Y te estoy diciendo Si tú te portas bien conmigo Todo esto puede ser tuyo Me estás faltando al respeto Me estás tratando No, no, no Yo vine a buscar trabajo Es tuyo y mío Yo me ahorro de acá No, no, no Más que te va a caer ¿Ves? Todo fue fácil Solo es relajarse Y disfrutar Yo solo espero que ustedes pongan eso A mi nombre Ay, ya sé Estudio Un, dos, tres ¡Pues, porro! ¡Pues, porro! ¡Pues, porro! Dígame jefe ¿Este quién es? Él está buscando trabajo Y yo se lo digo Usted sabe que es generoso Ya no es mi cuenta Y mi costa Entonces muchachos Ya se ganó Otro que cae En cuentos de posporro Ya jefe Tiene un clavado Quiero que tú saques al desdepta Ay, ya Vámonos, pero No te juntes con esta chusma ¿Aló? ¿Aló, amor? ¿Siempre voy para tu casa? Sí, sí, sí Yo estoy aquí en la casa En la sala Ven, ven, ven Ah, bueno, ya voy para allá Ya, dale, dale No, calor Amor, ¿y qué hiciste hoy? ¿Qué comiste? No sé Muy bien Hola Monsé, ahí anda Anda mi mamá Uy, no, qué calor Dios mío Tú no tienes calor Mi amor, mi amor Espérate ahí Me están llamando Voy a contestar Y llamo Entonces quedamos así Mi amor, disculpa Me estaba contestando la llamada Sorry Qué chambota, mi pinche ¿Qué te pasó? No, amigo Porque ahí he tenido un mal día He tenido un mal día Mi amor, disculpa Mi hermanito, está ahí arriba Yo te lo juro Ya en el partido Estaba mi hermano Gané, gané Yo no te voy a estar cubriendo a ti No, pero mi hermanito La espalda No, pero mi hermanito No te voy a estar cubriendo la espalda Porque era una mujer Ya, otra vez Mi hermanito Mi hermanito, te amo Yo tenía un mal día, mami Yo tenía un mal día Y que estaba poniéndome en lío Y que con tu novio Allá Y que recibe una llamada Entonces estaba Cambio de humor De un dos por tres Primero estaba grosero Y después estaba super feliz Yo no sé Pero cuéntame Cómo te fue con el otro Me fue genial Imagínate que me dijo Para ser novio Tenía un dos Y imagínate lo que dijo Mamalayo 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 Gracias.